¡Ay! ¡Ay! ¡Te dije que no anduvieras moneando chorreadas! Primera vez no metí ni las manos, ni en defensa propia evité la caída. Yo que anduve huyendo de un mundo de engaños, vine a darle lleno a lo peor de la vida. La primera vez que te tuve en mis brazos, me decía llorando que no habías pecado. Pero ya tenías no sé cuántos fracasos y querías borrar por mi amor tu pecado. Ya tenías el rostro cubierto de besos, que en tu ser las huellas que dejan las velas. Y después de amarte te hicieron desprecio, ya no he de pagar por las deudas ajenas. Podría jurar que te amé con locura y jamás pensé que llegara a perderte. Pero en vez de amores me diste amargura, que así como eres prefiero perderte. Ya tenías el rostro cubierto de besos, que en tu ser las huellas que dejan las velas. Y después de amarte te hicieron pendejas, ya no he de pagar por las deudas ajenas.